¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Martín Purizaca. El día de hoy aprenderemos en una clase muy sencilla a hacer un short. ¿Qué tal amigos? Bueno, el día de hoy vamos a hacer un short. Tengo acá los materiales que voy a utilizar. Mi tijera, tengo mi etiqueta, mi cierre rey, mis tizas, lo más importante la tela y también tengo mis hilos. Antes de empezar a coser siempre les voy a recomendar que ustedes tienen que regular sus máquinas en tal sentido que cuando cosan puedan salir bien las costuras. Aquí tengo una recta computarizada marca Kintex, donde vamos a utilizarla para elaborar y confeccionar nuestro short. Pero antes de ello voy a empezar a enseñarles a regular nuestra máquina. Yo estoy probando aquí las puntadas. Bueno, es una máquina automática con un corte de hilo que me atraque. Entonces yo tengo que ver primero si les recomienden todas sus máquinas, ya sea en la remalladora, en la recta, para que puedan coser muy bien y no tengan ningún tipo de problema. Aquí al parecer está bien. ¿Por qué estoy utilizando un color de contraste? Porque esto me va a permitir a mí ver bien las costuras y que ustedes también, pues he visto los videos anteriores que ustedes me han hecho comentarios, me han escrito, les agradezco de todo corazón. Me han dicho pues que no se ve la costura, en todo eso. Entonces estamos utilizando este hilo con fines educativos. Aquí parece que estuviera bien, pero miren, aquí tengo un problema. Entonces voy a ajustar un poquito más el conjunto tensor. El hilo de arriba está muy suelto, tengo que ajustar. Y ir probando poco a poco hasta que encuentre el punto. Entonces te dirán, ¿por qué no lo hizo antes? Pues nos quería compartir este secreto. Parece que está bien, entonces vamos a la remalladora a orillar nuestras prendas que tengo aquí para después empezar a pegar el cierre, los bolsillos, los costados, la entrepierna y al final nuestra pretina para ahí terminar nuestra clase. Acompáñenme. Amigos, bueno, estamos aquí en la máquina remalladora. Esta es una over, como en otros países la conocen como over, remalladora. Y bueno, si ustedes tienen algún nombre en común o diferente en el país donde estén, me lo escriben abajo para poderlo leer y conocer un poco más. Prendemos la máquina. Y como les digo, todas las máquinas tienen que regularse para poder trabajar de una manera correcta. En este caso yo ya tengo mis hilos, he puesto color blanco. Entonces vamos a probarla de a poco, a ver si... Entonces tiro a ver. Creo que le falta un poco. Ajá, vamos a ajustar los garfios. Ya está. Ahora, este prensatela de remalladora es de teflón. Estuve trabajando un material sintético, por eso es que le cambié, pero igual voy a utilizarlo acá porque también me ayuda a trabajar muy bien. Entonces ya saben que también tenemos una clase de prensatelas que lo pueden ver en los videos anteriores. Ah, parece que ya está bien. Entonces empezamos. Seguidamente vamos a empezar a orillar o remallar nuestras prendas para que no se deshilachen. En este caso voy a orillar el tiro, si ustedes ven aquí la parte delantera, porque voy a empezar a trabajar mi cierre. Entonces también voy a orillar mi gareta y mi garetón para poder pegar el cierre de ahí y hacerlo muy fácil. Los bolsillos los voy a hacer con la máquina recta y después voy a empezar a orillar las partes finales. ¿Sí? Empezamos. Lo que les recomiendo aquí tienen que hacerlo con una tranquilidad porque si no pueden cortar su prenda. Así que aquí no se requiere correr o hacerlo tan rápido porque pueden malograr su prenda, ya que la remalladora o la máquina over tiene una cuchilla que corta. Entonces si nosotros vamos muy rápido y no tenemos control sobre la máquina, se nos puede cortar o malograr la prenda. Ya, entonces vamos a empezar ahí, empiezo a orillar mi gareta. Ahora, estoy utilizando este color de tela para que digamos, podemos visualizar cómo voy a pegar el cierre. Después que hemos unido, orillado nuestras prendas, vamos a la máquina recta a empezar a coser el cierre y los bolsillos. Amigos, bueno, seguimos elaborando nuestro ochor y ya tenemos las partes orilladas. Ahora vamos a empezar a trabajar nuestros bolsillos. Empezamos con el delantero. Yo siempre les recomiendo trabajar aquí al lanchito de pata, como le llaman algunos. Entonces vamos a hacer una costura aquí al lanchito de prensatela o de patita, que a uno no los conocen, con atraque. Ahí está. Y ahora les voy a hacer, puedo hacerle un quiebre para que me quede mucho mejor. La máquina que ustedes están viendo ahí es una automática, está haciendo un atraque al inicio y al final. La he dejado ahí, pero también podemos quitarle porque digamos, cuando es sobrecostura no es necesario. Entonces ya tengo el repisado o la sobrecostura o el quiebre que le llamamos, el bolsillo. Ahora voy a hacer una costura decorativa. Al lanchito, pero en este caso si yo me quiero guiar bien, voy a poner un guiador para hacer una costura, digamos, de 9 milímetros. Y vamos a hacer las costuras ahí. Entonces este guiador imantado me va a ayudar bastante porque toda la costura va a salir, digamos, exacta. ¿No? Ahí está. Y si no utilizo mi prensatela de un cuarto para que pueda, digamos, trabajar. Entonces tenemos ahí esta parte. Ahora vamos a embolsar el bolsillo de la siguiente manera. También al prensatela, al ancho de prensatela. También lo puedo remallar, pero yo les recomiendo que lo hagan embolsado. Queda un poco mejor y se ve más limpia la costura. Ahora, embolsado. Voy a hacerle una sobrecostura. Digamos, la costura que he hecho aquí es una costura francesa. Ahí está. Ahora voy a presentar el bolsillo. Aquí le hice unos piquetitos. Ajá, están unos piquetitos. Y los piquetes simplemente se van a presentar, se van a acomodar. Y voy a fijar. Ya me corto el hilo. Vamos a regularlo. Todo pasa esto porque estamos... Estos son los problemas que siempre pasan, ¿no? Que a veces tú hilo se rompe por diferentes motivos. O es que la cuchilla abajo. Bueno, todo eso lo vamos a descubrir a lo largo que vamos haciendo nuestros videos. Para que ustedes puedan aprender un poquito más. Les cuento que yo también cuando las máquinas tienen algún problema, yo las regulo, las he aprendido. También estudié hacer mantenimiento a las máquinas. Entonces, lo que yo domino es a cambiar el aceite, los garzos, a centrarlos. Y las cosas más difíciles, ahí ya hagamos los técnicos porque son más especializados, ¿no? Pero hoy ya me dedico a la enseñanza. Miren, ya tengo acá el bolsillo ya casi terminado, ¿no? Porque falta un planchado. Ya está acá. Ahora vamos al otro lado que también vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? Bien. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a pegar el cierre. Creo que ya tenemos anterior una clase de cómo pegar el cierre. Pero en este caso lo voy a hacer de nuevo para que ustedes puedan recordar. Tengo mi cierre de la mejor marca, Rey. Tenemos en metal y tenemos en mayor. Cierre Rey, producto nacional. Les comento, vamos a medir. Cada chorro siempre tiene una medida exacta de dónde empezar el cierre. En la altura del tiro se hace un piquete. Entonces, para poner... Yo lo estoy midiendo ahí porque lo he hecho, el piquete. Voy a empezar a coser. Voy a cortar un poquito acá esto para que no me dificulte. Entonces, de ahí vamos a empezar a coser. Ya. Después que uno esto, voy a darle un quiebre. Vamos a ir de a poco hacia el filo, despacio nada más. Ya tengo el este, entonces voy a empezar a empalmar con el otro lado. Que lo tengo acá. Para trabajarlo. ¿Sí? Entonces, aquí me voy a dar algunos tips, trucos, para que ustedes puedan ver. Miren, aquí vamos a hacer una costura a la altura de este seguro. Vamos a subir, digamos, si tenemos nuestra cinta métrica, vamos a utilizarla. Son dos centímetros. Entonces, de la parte de donde termina mi gareta, voy a subir dos centímetros. Entonces, desde aquí voy a hacer la costura para empalmarla. La voy a hacer, a ver, creo que está ahí y cosemos. No voy a llegar a la parte final porque le voy a hacer un pegado de cierre de vestir, no de dama, para que me pueda quedar bien y pueda armar mejor. Ya tenemos esta parte unida de los delanteros, que se llama el empalme. Ahora voy a poner mi gareta y mi garetón. Ajá. Estamos ahí. Voy a unirlo. Voy a asegurarlo. Ya estamos aquí. Ay, yo lo hago directo. Hay otros que no lo hago. Otros que sí. Entonces, como para, digamos, estamos explicando aquí en la clase. Y voy a poner mi gareta a la altura del gareto. ¿Ya? Voy a doblar lo que me corresponde. Y empezamos acá. Voy a subir. Voy a coser despacio porque los dientes, si es que yo me equivoco, puedo romper la aguja. Después que subí el cierre, estoy cosiendo al ras, ¿no? Me queda como una pestañita y ya lo tengo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a presentarlo. Voy a acomodar. Aquí se me movió un poquito, pero yo les recomiendo que ustedes puedan practicarlo, ¿no? Para que quede perfecto. Ustedes saben, mientras más practica es mejor. Les recomiendo que estamos, bueno, les comento, ¿no? Que estamos volviendo después de cuánto tiempo. Hemos estado ya recuperados. Estamos volviendo del canal con nuevos videos, ¿no? Miren, ya quedó, ha quedado muy bien. Ahora tengo que asegurar la gareta haciendo el dibujo y les voy a enseñar a hacer cómo se hace y cuáles son los trucos. Vamos a fijar el cierre, hacer el dibujo del gareto. Entonces, yo les recomiendo aquí, de la aguja a mi derecha, voy a medir una pulgada que es el ancho. O dos centímetros, 54 milímetros. Entonces, miren. Puedo hacerlo de este lado como también puedo hacerlo del otro lado. Entonces, yo les recomiendo que ustedes vean de qué manera se pueden adaptar. Ah, tengo mi guía. Entonces, lo que voy a hacer, voy a acomodar y voy a pasar mi costura por el filo de la guía. Ya. Entonces, estamos ahí avanzando. Los que no puedan ver, pueden utilizar otro tipo de cinta de otro color. Pues yo lo veo muy bien acá. Y vamos así. No recomiendo que lo hagan rápido. Entonces, todo es, digamos, con paciencia. Yo estoy demorando un poco porque quiero explicarles que esto debe ser bien. Entonces, ya llegando, le damos la curva. Y ya está. Lo subimos. Lo subimos esto. Y voy a asegurar esto de ahí presentarlo para que lo vean cómo me ha quedado. Quiero que lo vean. Chequen un ratito acá. Ahí está. Ya. Entonces, yo dije que voy a hacer un planchado para que lo vean. Y cómo queda al final. Sí. Eso es. Estamos en la parte posterior del chor. Ya lo hemos orillado. Están orillados. Ahora voy a hacer unas pequeñas pinzas. Les comento, las pinzas sirven para darle forma a la parte del cuerpo de la espalda. Lo voy a trabajar acá. De ahí volvemos a nuestros... Sí. Y yo lo tengo marcado. Mis pinzas en la parte posterior están midiendo entre 9 centímetros y medio. Ya. Entonces, vamos a empezar a unir, ¿no? La parte posterior, a trabajarla para empezar con la parte delantera. Ya. Voy a unir los costados. Voy a un centímetro. Voy a pasar costura también. Y de ahí les entre piernas. Y después pegamos la... Perdón. Hacemos la parte posterior. Y pegamos finalmente la pretina. ¿Sí? Empezamos con la parte del cerrado de los costados. Hay máquinas que hacen un solo paso. Tenemos la máquina computada de seguridad que puedo usarlo. La llinera también. En este caso voy a trabajar con mi recta y mi remalladora para que aquellas personas que no tienen puedan buscar algo para que puedan solucionar ese detalle, ¿no? Entonces, yo voy a unir ahí. Ustedes ven. Ya tengo mi guiador a un centímetro. Ahí, 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 ahí. Entonces, unir a un centímetro. Vamos a también a unir los costados y con un remayo. ¿Sí? Amigos, estamos llegando a la parte final de nuestro video. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y compartirlo con todos ustedes. Si tienen algún tipo de comentario, escríbanos. Nosotros vamos a leer. Si tienen algún tema en especial, también escríbanos y déjenos ahí sus comentarios. Estamos ya llegando a esta parte final. Nosotros vamos a unir nuestras entrepiernas a un centímetro. Estoy armando este short, digamos, tipo vestir, de vestir. ¿Por qué? Porque va a tener un mejor armado al momento de ponértelo. Sí se los recomiendo para estos armados de este short. Ya he unido las entrepiernas. Ahora voy a unir el tiro de espalda con el delantero. O la parte de espalda con el delantero. Voy a unir a un centímetro. Y voy a hacer que estas costuras de las entrepiernas lleguen igual. Para eso entonces voy a abrir las costuras. Esta es una costura abierta. Ahora vamos a empezar a pegar nuestra pretina. Nuestra pretina la tengo aquí. Y le he puesto un sesgo y también le he puesto esta marquita. Que ustedes ven unas etiquetas que también nos envió nuestros amigos de Corporación Rey. Para hacerlas. ¿No? Ahí está. Y aquí la vamos a pegar y vamos a hacerlo de una manera más rápida también con nuestro grillador. Y vamos a cambiar el prensatela también para que ustedes puedan ver cómo lo puedo hacer más rápido. Vamos a pegar la pretina. Acá hay un truquito. Podemos pegarla directamente. Pero bueno, yo les comento. Soy sastre. Estoy a sastrería y mi profesor siempre decía. Para que no te ceda mucho la pretina, hazle una costura con puntada larga. Gracias. 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 Bueno, estamos pegando ya. Hemos pegado a la pretina. Ya ustedes han visto. Y vamos a sentarla. También vamos a unir nuestros cachitos que uno le llaman o terminación de pretina. Para ello voy a trabajar con un prensatela. Ajá. El P36LN. Así es su código, ¿no? Lo voy a colocar y lo voy a hacer. Ya está. Entonces empezamos de esta manera. Aquí voy a cerrar. Y ya está. Después voy a cortar el exceso. Y aquí también. Corto el exceso. Aquí yo les recomiendo que lo pueden hacer con su tijera. O su piquetera. O unos utilizan un desarmador para preformar. ¿No? Ahí está. Y empezamos a pasarle la costura. Le voy a dar vuelta al chorro. Ajá. Y quiero que vean ustedes aquí. Vamos a trabajarlo. A ver aquí. Me dice. Ajá. Vamos a trabajarlo de este lado. Ajá. Aquí. Vamos a ir trabajando con este color de hilo. Pues ya les dije. Con fines educativos. Para que se puedan ver todo lo que se está haciendo. Y ya. Lo voy a ir acomodando. Vamos a ir acomodando. Para pegado de pretina no se requiere, digamos, avanzar tan rápido porque es la parte final del acabado. Entonces nosotros mientras vamos a ir acomodando nuestra pretina. Ya les voy diciendo que no se olviden suscribirse al canal. Estar atento de algunas publicaciones. También pueden seguir nuestras redes sociales. Facebook, Instagram y todo lo que tenemos ahí que lo vamos a compartir. Si ustedes quieren saber un poco más sobre máquinas. Nos pueden escribir. Están llegando nuevas máquinas. Les comento. Para hacer también alguna presentación. Y así poder ir avanzando y compartiendo conocimientos. Espero que se estén pasando muy bien. Ya. Ajá. Ya está. Creo que ya está. Hago la basta y terminamos. Amigos. Bueno, ya está. Como ustedes saben. He pegado la pretina. He hecho la basta. Le he dado un pre planchado. El pantalón ya está terminado. Como ustedes pueden ver aquí. Miren. Les muestro. Ajá. Ajá. Entonces todo esto. Lo hemos hecho de una manera muy fácil. Práctica. Los invito a seguir en mi canal. Suscríbanse. Y compartan todo el contenido. Si tienen algún tema en especial. Escríbanme. No se olviden que estamos para apoyarnos. Gracias con todos. Les habló su amigo Martín Pulizaca. Que está de vuelta. Gracias a todos los colaboradores. Que están apoyando este canal. Amigos. Si llegaste a la parte final de este video. No te olvides que dentro de poco. Estaremos hablando de esta pequeña mini máquina. Que llega gracias a nuestros amigos de Lini Italia. Y la estaremos sorteando. Hasta la próxima.